Hola a todos los seguidores de Canal Córdoba, me siento con una invitada especial, demasiado especial. Les hablo de la señorita Antioquia, bienvenida a Canal Córdoba. Muchas gracias, es una oportunidad tenerlos aquí. A ver señorita Antioquia, recuérdeme su nombre y háblenos de esta tierra que usted ya hoy tiene la oportunidad de conocer. Bueno, por supuesto que sí, mi nombre es Sofía Ardy, la señorita Antioquia para el certamen de la ganadería 2024. La verdad es una oportunidad y una alegría tener el privilegio de poder compartir con ustedes, aquí todos los cortogoneses, este hermoso municipio donde la verdad nos han acogido con mucho amor, la verdad la hemos pasado increíble, esto es una fiesta, esto es una experiencia para todos y bueno, estamos aquí con la fectata y aprendiendo un montón de cada día. ¿Claudia Ríos? Sofía Ardy. Claudia, Sofía Ríos. Claudia. Sofía Ardy. Ah, Sofía Ardy. Sofía Ardy. Sofía, ¿cómo anda la ganadería de tu tierra, de tu Antioquia bella? Bueno, por supuesto, para empezar, como muchos sabemos, Antioquia también es uno de los municipios más grandes de exportación ganadera y bueno, ya por temas de climas allá manejamos mucho tema de ganado, a diferencia de acá, digamos, allá es un clima un poco más frío, igual hay muchos temas de climas, pero al ser, digamos, por los lados de Río Negro, Llano Grande, que son climas más fríos, podemos encontrar mucha variedad de ganado lechero. Mientras que aquí en Montería podemos más encontrar por el tipo de pasto un ganado más para carne, pero ambos son excelentes, en serio, como te digo, es de una mayor exportación desde Medellín para Montería, es uno de los primeros que también hemos podido tener la oportunidad y bueno. ¿Qué conoces, Sofía Ardy, la de Córdoba, de Montería? Bueno, no, la verdad algo que me dejó muy sorprendida, para ser muy sincera, en todo este aprendizaje y este crecimiento, es el tema de, no sabía que esto era como más una zona costera, como los mares, los ríos que tienen tan increíbles, como por los lados de Moñitos, también por San Bernardo, San Bernardo es como San Bernardo del Viento y Puerto Escondido, la verdad, me voy con esa experiencia que la verdad, quiero conocerlo con toda mi familia, su comida, su gente, es algo que no voy a olvidar nunca. Por último, háblanos de tu carrera, ¿qué estudias, qué terminaste? Bueno, actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial, yo siempre me he caracterizado por parte de mi familia por ser empresaria, tengo mi marca de ropa, la cual obviamente quiero mostrarle hacia el mundo, por medio de la moda también, y se puedan llevar un pedacito de mí, ya que yo hago los mismos diseños y pues bueno, la ingeniería, aparte de poder crear y hacer muchas cosas, me complementa mucho con lo que yo quiero realizarme también. Enviarle un saludo a tu mamá, a tu papá, que estás triunfando por acá, por Montería, por Córdoba. Bueno, un saludo a mi mami, a toda mi familia, mami Sofi, en serio, a André Marcel, que es el dueño de los premios Icono, donde yo también he podido ser presentadora para Alfombra Roja el año pasado, que ha sido parte de todo este proceso y crecimiento, y bueno, aquí estamos triunfando, porque aquí ya todos somos unos ganadores, y bueno, me siento muy feliz con lo que Dios tenga para mi vida. La hermosa representante de Antioquia, Sofía Ardila, para Canal Córdoba, muchas gracias. Gracias a ti, que estés súper bien.